Es uno de los futbolistas mexicanos de mayor y más importante trayectoria en el extranjero, un histórico del equipo nacional. Rompió los moldes, los paradigmas del futbolista mexicano. Con 17 años nunca me imaginaba poder debutar yo con selección mayor. Obviamente, pues me corría. Netflix presenta el documental Rafa Márquez, el capitán, un acercamiento a la vida profesional de uno de los referentes deportivos de nuestro país, un documental que todo aficionado al balompié debe de ver. Platicamos con Carlos Armela, director del documental, y Pablo Cruz, su editor. Primero que nada, lograrlo requiere de la participación del personaje que esté dispuesto a abrirse y a ser cuestionado y confrontado, como fue el caso de Rafa. Este es un proyecto que ya Pablo había estado cocinando al momento que yo entro a ser parte del equipo, y había como toda la disposición de Rafa. A pesar de que a lo mejor íbamos a entrar en cosas un poquito más oscuras o menos agradables también, pero al final no tenía nada que esconder y decidió abrirse. ¿Cómo lograr eso, encapsularlo en los 90 minutos de un documental? Pues ese siempre es una complicación, ¿no? O sea, siempre es muy atractivo de repente irse y adentrarse por los diferentes pasajes de una carrera de 20 años en la cancha como la de Rafa. Ojalá hubiéramos podido eso, revivir casi casi el segundo a segundo de ciertos momentos dramáticos. Pero al final uno tiene que tomar las decisiones creativas de condensar y buscar sacar el brillo a estos diamantes que nos ofrecía su carrera, como bien señalas, más allá de la cancha. Conocer al ser humano, explorarlo, empatizar con él y dejarle algo al público. Yo creo que para mí era más que el documental de un triunfador, pues tiene que ser qué se va a llevar el público de esto, qué reflexiones, qué nos deja como para después, para el momento que pasan los créditos. Y yo creo que había mucho material ahí que necesitamos estar compaginando con una carrera de muchos triunfos. Sin duda fue difícil, pero bueno, ahí está el resultado. Y esperemos que el público sí se lleve algo más allá de haber visto una biografía. Mira, yo creo que Rafa sin duda tiene la influencia de su padre y su madre muy marcada. Él es quien es gracias también al hogar y a la familia que tuvo, al ejemplo. Nunca lo ha negado ni ocultado. El padre, además de ser casi idéntico físicamente, le marcó y le ayudó a caminar en su camino hasta donde pudo. Y por eso sigue siendo tan sensible para él ese tema. Pero bueno, es gracias a Rafael Márquez, padre, que tenemos a Rafael Márquez Álvarez, que es nuestro capitán. La madre, como bien dices, esa actitud de las madres mexicanas, que ella misma lo dice, pues a ver quién tomó la decisión, y le colgué el teléfono. Y así hubo otros momentos en su carrera que también era la manera que ella decidió educar a su hijo y que sí creo lo ayudaron a formarse y lo ayudaron a hacer también no solo el jugador que fue, el entrenador que es hoy en día y el entrenador que va a ser en años a futuro. Yo creo que si en unos años hacemos una secuela de esto para ver la carrera de Rafa como entrenador, seguiríamos remitiéndonos a esos inicios y a esa influencia familiar que ha tenido. Y es algo con lo cual yo, al conversar con su madre y su hermana y demás familiares, su esposa, pues empiezas a empatizar mucho con él porque dices, claro, yo también tengo a alguien así en mi vida, yo conecto perfectamente con esto. No es el sobrehumano Rafa Márquez, es él, este hijo y este padre y este esposo. Fue quizás de las cosas más complicadas de este documental porque es difícil convencer a todo mundo de que hable. Una vez que están convencidos, tenemos que ver dónde están y que nosotros podamos estar ahí. Va pasando el tiempo y tú tienes a un director, a un fotógrafo, a un equipo, a un editor esperando. Si te tardas mucho, pues nunca acabas. Si te esperas a que te diga Ronaldinho que sí, luego no sabe dónde está y luego no te contesta. Y si luego el ETO está en no sé dónde, luego viaja para aquí y va acá. Una pesadilla, una pesadilla. Entonces, pues mira, se quedaron algunas entrevistas en el tintero porque es que no podíamos esperar más, ¿sabes? Pero creo que al final, pues, estos son los nombres más representativos en la vida de Rafa. Gente que realmente estuvo cerca de él o que lo tuvo enfrente de él en partidos. Y pues sí, te diré que eso es sin duda un rompecabezas interminable. Gracias.